La parcela. Cuénteme. Antes de que me llegue el negrito que viene por allí. ¿Usted tiene platica ahí? Sí, yo tengo plata. ¿Cuánto tiene? Vengo a decir. Eso es, mi tamo normal, vea. Yo lo voy a explicar. Entonces usted me entrega la platica y ya. Otro amigo con otros 200, cuando yo me dé la plata a mí, ya le llega la primera platica a usted. ¿Qué más fue? Negrito. No, aquí trabajando, parcero. ¿Cómo va? ¿Trabajando? Venga, vaya con los planitos allá. Yo hago aquí una cosita con él. Y no me demoro. Yo estaba haciendo una entrevista. Yo estaba haciendo una entrevista. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a ablandar cada cosa. Ah, bueno, hágale, pues. No, yo estaba allá, va. Me caí allá. ¿Me caí? ¿Le llego? Sí, me caí allá. No se demore. Ya, pues. Hágale, pues. Ojo, pues. Yo voy a confiar en usted, pues. Trégueme la plata porque ya me están esperando. ¿Lo siento? Sí, señor. Usted me responde por esa plata. No me preocupe por eso, hermano. Confía en mí. Ay, ahora, vea. Vaya bien. Ya está ahí bien el gordito. Ahora, vea, loa. ¡Eh, negrito! ¡Eh, gordito! ¿Qué más, hermano? ¿Qué más, pues? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Mucho gusto. Le presento a un nuevo compañero, Abraham. Abraham. ¿El de la vida? ¿Qué más, gordito? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Vamos a hacer unas imágenes de acá, de este parque. ¿Con usted con un amigo allí? Él es el nuevo sonidista. ¿Nuevo sonidista? Sí. ¿Entonces dos sonidos? No, por prestación de servicio está. Ah, ¿le va bien en platica entonces? Sí, le debe ir bien, yo creo. Sí o no. Yo le voy a hacer un planito allí. Vamos a ir caminando. No, no, aquí coge el micrófono negro, venga. Yo me quedo aquí hablando con él. Ojo, pues. ¿Y cuánto te vas a ganar? No, no. ¿Cuánto te vas a ganar? Como tres millones. Vamos a hacer un negocio. ¿Cuál? Yo monté un negocio. Usted me da 200 mil. Trae dos amigos, me dan otros 200 mil y yo le multiplico su plata. Eso sí es confiable. En 15 días. Me tengo que irme a cuercarse otra vez. No, no, en serio, va. En 15 días le duplico la plata. Bueno. Eso es muy fácil. Deme la plata. ¿Usted cuánto me da? Yo le duplico la plata. Deme esos 100. Deme esos 100. Deme los 100. Deme los 100, déjemelos. Eso. Ey, muchachos. Pejos. Sonido ambiente negro. Ah, las hormigas y ventajas en tacones. Oiga, ey, venga muchachos. Yo necesito que estén conmigo cuando yo haya... Estaba haciendo un negocio. No, 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 como que negocios. Ey, Abraham, disculpadme un momentico. Yo hablo con el gordito. Gordito, hágame el trabajo. Ya, ¿qué pasó? Pero yo no he hecho nada malo. Ey, gordito, venga. Abraham, ¿por qué les dando platos? Eso es un negocio. Como que negocio. Abuelo, venga, les dando platos. Calma, eso también puede entrar en el negocio. Bueno, no le toca vender nada. No, no, no. Ni productos para enlazar. No se ponga a meterse en más problemas gorditos. Eso, eso, si uno muere a placas. Eso, la cárcel. Una ley. A mí, ¿qué más haces para meterme a la cárcel? No, como es tan fácil para esconderse. Le doy 20 minutos para que esté metido en un problema bien berraco. Ey, Abraham, disculpe hermano, ya vamos a seguir trabajando. Ey, Abraham, ¿y qué más? Bien. Bien. ¿Cómo se ve, bro? Ni a para acá. Caminando. Caminando. No, gordito, yo este fin de semana me quedé. Sí. En la casa, pero lo único diferente fue que fui al estadio, ya por la noche llegué y estaban dando el barbie a la cancha, me puse a verlo. Yo ahí tengo más problemas. Ya relajado. ¿Tienes más problemas? Ay, gordito, usted siempre, la mayoría de veces con problemas. Eso de la plata no me salió. Yo le dije, eso es para problemas, hermano, usted no me hace caso. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo no sé, se me enredó la plata. No, se me enredó la plata. No, todo con qué responder. Y entonces, a ver, ahí le están volviendo a marcar. No, yo no puedo contestar. Pero, ¿cómo, mijo? ¿Cómo? Millón de pesos, no, vamos a amigos pesos. A ver, ahí somos amigos. Ey, gordo. Venga, ey, zorro, calmado, calmado. Ay, hermano. Llegó a la vega. ¿Mi plata aquí? Ay, hermano. ¿No me la vas a entregar? ¿Se la va a robar o qué? Ah, mi plata. Ay, gordito, por Dios, ese man lo va a planear, hermano. No, gordito, qué susto pasamos, eh, a de marido. Siquiera se me han venido muy bravo, ¿no? Pero siquiera se puede solucionar todo. No, nego, yo le agradezco. No, lo que yo le he dicho a usted, en la vida no hay nada fácil, ni menos plata, plata fácil, no. No, nego, ya aprende, ya aprende que con plata, ¿no? Eso no es así, eso no es así. Oye, que hay que empezar de Abraham, ¿no? Abraham, no, pero también, no, es que Abraham, Abraham, no, 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 no le dio para hacer sonido.